¡Hola Rocío! Desde nuevo están aquí, está Rodrigo organizando la clase en este taller especial de baile, porque es baile de evasión, como acabas de explicar, baile de evasión que nos sirve para tener menos estrés, para tener menos depresión, para evitar la soledad, porque aquí se conoce a muchísima gente. Un gran grupo, de unas 20 o 40 personas, me decía que iban a asistir en la tarde de hoy aquí en el hotel Alcora. Yo le decía que en algunas empresas se está llevando a cabo esta iniciativa y él me comentaba que en Estados Unidos es algo muy usual. Llega tu hora de bocadillo o tu hora para comer y llega un monitor a tu empresa, 10 minutitas de baile y luego eso te relaja y entra en el estrés y laboralmente cunde todo más. Así que vamos a acercarnos a Rodrigo para poder preguntarle en qué consiste esta clase. Se está preparando a los alumnos, están un poco nerviosos. Bueno, pues yo no lo he visto tan nerviosa. Y están preparando la música y los alumnos... Venga chicos, espero que te muevas ahí en el patrón, ¿vale? Para ir relajando, ¿no? Ya. Menos tensiones. Bueno, venga, sí hay que bailar, hacer bailar, ningún problema. La música. Ahora. ¿Vamos? Vamos a mostrar. Mostra. Atento, Oscar. De esta forma uno se relaja. Buenas tardes, Rodrigo. Y se puede. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? La música alta, ¿estamos relajándonos? Bueno, estamos desconectando aquí, desconectando de la rutina de los problemas de todo. Oye, es esto, venía bien para las empresas, ¿no? Sí, aquí, bueno, esta es tu... Es la mejor propuesta para todo el mundo que quiera desconectar de sus problemas, de sus rutinas, de sus ansiedades. Si quieren conocer buen ambiente, nuevos amigos, desconectar. Es nuestra propuesta y se llama Baile Evasion. Una cura saludable. Una cura saludable, que permite mantenerte sanamente, de una forma social. La gente puede conocer nuevos amigos. Y nada, aquí tenemos el ejemplo vivo de gente que está estresada y que a través del baile pueden desconectar. Oye, es aquí en el Hotel Alcora, pero... Dicen, yo bailo, pero me bailo en el paso más difícil. Ya tú no lo sabías. Los Ríos del Mambo, tenemos cinco sedes en Sevilla. Estamos en Alcalá, dos hermanas. En Mayrena, en el Hotel Alcora. Y en Sevilla Capital. Pues yo te dejo que regreses. Ahora volvemos en unos minutitos. Ok. Bueno, Oscar, a seguir bailando. Nosotros volvemos en unos minutos. ¿Eso cómo va? No, no se puede, los Ríos. Pues es que siempre os cogen los pasos más difíciles. Bueno, en fin, volveremos a seguir disfrutando con estos chicos que tratan de utilizar el baile como les decíamos como vía de escape a los problemas como terapia antiestrés, como terapia anticrisis, anti todos los problemas que podamos tener. ¿Seguimos bailando, Rocío? ¿Te parece? ¿Te parece que sigamos? Bailando, como no puede ser de otra forma, porque estamos hablando de relajación y traduciéndolo al baile. Aquí hay bastante gente de todas las edades. Es una buena alternativa, como nos decía Rodrigo, para conocer, socializarnos y también para divertirnos. Y nada, que el estrés es uno de los grandes malos de Occidente, males de Occidente. Y aquí es una buena forma de echarlo fuerte. ¿Cómo? Oye, 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 oye. A mí el baile no se me da muy bien, que baile mejor, David, David, tú, 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 tú. Vamos a ver si preguntamos. Hola. Hola. Oye, ¿esto de verdad relaja? Relaja y mucho. Yo hace muy buena realización. ¿Tú lo recomiendas? Pues sí, yo es lo mejor que tengo ahora. Oye, ¿es una buena alternativa para implantarla en el trabajo? Pues sí, la verdad que sí. Te dejo que sigas bailando, gracias. Gracias. Qué bien lo haces. Ah, gracias. ¿Cuánto tiempo ya has practicado? Bueno, pues ya llevo aquí ya varios años aquí con la escuela y me gusta mucho bailar y la verdad es que a uno se le pasa muy bien, ¿eh? Pero eso se nota, porque hay gente como yo que somos más patosos. Ah, pero como todo, aquí venimos a aprender, a disfrutar y a pasarnoslo bien. O sea, independientemente si eres más patoso o no, aprendes un poquito y te diviertes un montón. Gracias. Muchas gracias, sí. ¿Saliste? ¿Cómo? ¿Qué se nota? Dale, ¿eh? Gracias. ¿Cuál es el tiempo? ¡Luvia! Luvia. Luvia. Ahora la lluvia. ¡Rupa! Yo no voy a su bailar más. A ver. Si alguien se quiere apuntar vamos a recordar a los espectadores dónde puede hacerlo Bueno, para todo el mundo que quiera desconectar de su rutina y evadirse con la Escuela de los Reyes del Mambo EscuelaLosReyesDelMambo.es Más fácil imposible Más fácil imposible Tenemos Facebook, YouTube Así que si quieren contactar con nosotros les invitamos a probar nuestras clases Gratis, hoy gratis Hoy gratis, sí Muy bien Gracias, vamos a bailar Vamos a seguir bailando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es la carrera? ¿Qué es la carrera? ¡Agua! Venga, ahora carrera ¡Agua! ¡Agua! Hasta luego ¡Agua! ¡Agua! Hasta luego ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua Rodrigo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Venga! Eso sí que es sano moverse, bailar y divertirse de la forma que lo están haciendo estos chicos chicos, losreyesdelmambo.es recuérdenlo si quieren sumarse a estas clases para conseguir ser más felices también a través del baile. Vamos a marcharnos ya, pero les esperamos mañana a partir de las 5. Gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós.